con cada día que pasa la vida moderna demanda más de nosotros se ha convertido muy evidente que la contaminación de señales de radiofrecuencias el exceso hidrocarburos en el aire el deterioro de los suelos y la pérdida de ellos amenazan a nuestra sociedad y la necesidad de aprender a adaptarnos lo mejor posible es vital para florecer desde el inicio de los tiempos al hombre siempre le ha dominado la idea de entender el por qué estamos aquí saber cómo funcionan las cosas y sobre todo saber cómo cuidarse a sí mismo debido a esto la academia de la comunidad científica ha postulado alrededor de una docena de ideas nociones o llamadas teorías al porque el hombre vejece y muere y por cierto de una forma más acelerada cada vez y de todas estas teorías una de ellas prevalece y sobresale en consideración la teoría de la oxidación la teoría de la oxidación nos dice que debido a la vida misma se viven y el cuerpo registra con sus funciones biológicas docenas de procesos oxidativos en donde el cuerpo puede llegar a presentar un deterioro considerable si acaso no se restaura la armonía del cuerpo rápidamente y los superhéroes que se encargan de lidiar con ello son los llamados antioxidantes los procesos oxidativos de la vida provocan retos nuestra necesidad de adaptación para evolucionar se generan microinflamaciones a lo largo de los días que si nos descuidamos se convierten en un fuego cada vez más intenso que sale de control y termina oxidando nuestras articulaciones a nuestra sangre a nuestra piel entre muchas cosas más y ya que al final de cuentas todo trata de lo mismo energía entonces estamos redescubriendo que hay que saber cultivarla es por esta razón que me llevó a que la vida misma me mostrará que de todos los alimentos que existen en el planeta el grupo que mayor atención y entendimiento de ellos requiere han sido las micro algas fuentes poderosas y concentradoras de energía inmediata para el cuerpo y por esta razón me atreví a desarrollar nuestro suplemento el maravilloso y más grande superalimento de todos el hito plancton marino y ahora continuamos con el proceso evolutivo que nos permitirá llevarnos al siguiente nivel de salud para estos tiempos lo que probablemente es el nutriente más poderoso que me encontrado producen las micro algas y que resulta ser el nutriente secreto el nutriente que alimenta y convierte a los mejores atletas del mundo animal desde luego estoy refiriéndome a el gran salmón especies de aves vuelan cada año cientos o miles de kilómetros en su afán por migrar a mejores ecosistemas de temporada las ballenas también migran cientos o miles de kilómetros cada año los camellos tienen la característica de concentrar grandes cantidades de hidrógeno en sus jorobas y esto sin duda alguna los hace brillar ante los más altos retos de calor sequía y tiempo de naufragar hacia el olvido pero todo esto bien y le queda corto a la gran hazaña de navegar durante miles de kilómetros nadando contra corriente con algunas de las corrientes más intensas y luego atreverse a migrar a un cambio de ecosistema el líquido pasando de agua salada a agua dulce y lograr sobrevivir y por si todo esto fuera poco el final de su recta significa brincar grandes distancias desafiando a la gravedad muchos perecen y no lo logran pero resisten persisten y continúan intentándolo porque pueden hacerlo quién pensaría que el nutriente que precisamente les otorga su color característico llamado color salmón sería el mismo nutriente que les permite coronarse ante la vida del planeta tierra como los campeones olímpicos y ese maravilloso nutriente se llama astaxantina las astaxantina es un metabolito que producen muchas microalgas como una respuesta a los procesos oxidativos de estrés de la vida misma algunas microalgas la producen más que otras y la microalga que produce más que todas es una que se llama hematococcus pluvialis una microalga de color verde que al exponerla grandes retos tales como una sobreexposición a la luz solar o someter la falta de alimento esta se torna de color rojiza debido al desarrollo de un metabolito que la protege llamado astaxantina y presta mucha atención porque lo que estoy a punto de compartirte a continuación es bueno si lo siguiente no te impresiona dudo mucho que alguna otra cosa lo haga cuando a esta microalga de nombre hematococcus pluvialis es sometida a altos niveles de estrés esta desarrolla al nutriente pigmento rojo llamado astaxantina y el alga por automático entra en un estado de hibernación y puede llegar a vivir más de 40 años en dicho estado sin alimento y con un mínimo de gasto energético imagínate y esa es precisamente la magia de este nutriente llamado astaxantina es un gran antioxidante que nos permite reducir recursos energéticos del cuerpo al momento de proveer una y la mejor protección que hemos observado en la vida sobre los tejidos y músculos de un animal como el salmón ese color tan característico del salmón que se le penetra poderosamente en sus tejidos son grandes señales que sin duda alguna la astaxantina que consume a través de toplancton y presas pequeñas le dan el poder de contrarrestar los procesos oxidativos y poseer el rendimiento que lo corona como el más grande de los atletas de la tierra gracias a la astaxantina y por esta razón de gran peso es que recomiendo que al menos todos consuman 4 miligramos de astaxantina hawaiana simplemente lo mejor que la ciencia produce las investigaciones han demostrado que con tan solo escasos dos miligramos si dos miligramos pesa más un grano de arroz con solo dos miligramos se empiezan a observar beneficios favorables de salud entre ellos empezando por la vista pero los beneficios se incrementan y se extienden a un grado de bienestar general de la piel la sangre reducir considerablemente inflamación y en particular mejorar el proceso de movilidad en las personas con retos en dichas zonas del cuerpo con tan solo 4 miligramos al día 4 miligramos de astaxantina al día pueden hacer maravillas para la salud cianotec es la compañía líder mundial en investigación y producción de astaxantina en el mundo están ubicados en una zona privilegiada de las islas de hawaii que les permite cultivar a esta microalga hematococcus pluvialis y desarrollar astaxantina de la manera más natural limpia y efectiva cada lote producido es revisado por pureza cantidad y estado activo para evitar obtener versiones oxidadas del metabolito ya que es un arte realmente obtener astaxantina activa que funcione magistralmente hasta santina quizás el nutriente más poderoso que producen las microalgas y que resulta ser el antioxidante poderoso de la naturaleza por excelencia reducir oxidación proveer energía reducir o eliminar microinflamaciones incrementar nuestro rendimiento y estamina y muchas cosas más invierte bien en tu salud invierte hoy tu salud te lo va a agradecer garantizado